La poca zona de la historia de la cabaza con un paso firme, bajo la mirada tinta del público para el novio. La poca zona de la cabaza con un paso firme, bajo la mirada tinta del público para el novio. La poca zona de la cabaza con un paso firme, bajo la mirada tinta del público para el novio. La poca zona de la cabaza con un paso firme, bajo la mirada tinta del público para el novio. La poca zona de la cabaza con un paso firme, bajo la mirada tinta del público para el novio.